La fuerza del poder político no debe de estar por encima de la razón y el derecho. Soy Fernando Belamuzarán. El pasado 11 de abril, Félix Salgado Macedonio colocó afuera del INE un féretro con el nombre del presidente del instituto, Lorenzo Córdoba, advirtiéndole que irían a la casa donde vive con su familia. También mencionó que hallarían a los siete consejeros que votaron a favor de negarle el registro como candidato por incumplir las normas de fiscalización. Las amenazas proferidas son cosa seria y constituyen delito. Además, no son un hecho aislado. Antes, el también senador había amagado con impedir las elecciones en Guerrero si no le regresaban la candidatura y el dirigente de Morena, Mario Delgado, hizo lo propio al advertir que llevarían a juicio político a los consejeros si no cumplían sus deseos. Pero lo más grave es que la intimidación a la autoridad electoral es auspiciada por el presidente López Obrador, quien ha emprendido una campaña de desprestigio contra el árbitro de la contienda. En lugar de asumir la neutralidad que mandata la Constitución, el titular del Ejecutivo no deja de intervenir en los comicios. No solo arremete contra opositores y la hace de abogado de Salgado Macedonio victimizándolo, también calumnia la institución que organizó y vigiló los comicios que hoy lo tienen al frente del país y se unió a las amenazas afirmando que está analizando una iniciativa para reestructurar el organismo con nuevos integrantes. Si determinaron anular los registros es porque esa es la sanción prevista por no presentar gastos de precampaña, misma que se estableció por petición de los que hoy están en el poder. Es inadmisible que el presidente busque amedrentar a una institución autónoma para beneficiar a su partido. En lugar de ser jefe de Estado, se comporta como líder de pandilla. Pero debemos congratularnos porque el INE resistió la presión y no se dobló con el chantaje. A todos nos conviene un árbitro fuerte e imparcial. Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.